Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por su presencia esta mañana, donde hemos celebrado sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León en esta tarea de continuar prestando servicio, de continuar trabajando desde la víspera de la Nochebuena. Este es el cuarto Consejo de Gobierno que celebramos, lo que demuestra claramente esta idea que les manifestábamos de que la Junta no para, sigue activa, sigue tomando decisiones y sigue prestando servicios para el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. En el día de hoy, en concreto, se ha aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Género para el periodo 2022-2025, del que luego hará referencia la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y se ha aprobado el Plan Sectorial del Hábitat. Por hacer un análisis siquiera muy somero de este último, porque del primero se referirá con mayor detalle la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, hay que señalar que este Plan Sectorial del Hábitat va a movilizar en Castilla y León un total de 393 millones de euros. Es un plan que ha sido trabajado con los agentes sociales y económicos en un sector especialmente importante para nuestra comunidad autónoma, todo lo que tiene que ver con el hábitat, que tiene un impacto directo sobre el sector industrial, y desde ese punto de vista han trabajado varias consejerías de nuestra comunidad autónoma, no solamente las que son competentes en materia de construcción o vivienda, sino todo el proceso asociado a los servicios e inputs que se prestan en este sector del hábitat, que es un sector cada día más industrializado y que tira de la cadena de valor de áreas tan importantes como el tema forestal, el sector del tratamiento de la madera o aspectos industriales vinculados al hábitat. Es especialmente relevante que muchas de estas actividades están en el mundo rural y, por tanto, el desarrollo del sector del hábitat en nuestra comunidad autónoma está muy vinculado también al impacto y al arrastre del mundo rural y al crecimiento económico de un territorio que nos importa mucho a la Junta de Castilla y León. Y, asimismo, favorece el desarrollo de una serie de recursos endógenos que tenemos en nuestra tierra, tanto vinculados al sector forestal y de la madera como vinculados al sector de las piedras ornamentales. Castilla y León ha sido considerada por la Unión Europea como territorio de calidad de vida y esto lo que nos lleva a cabo es a llevar a esta iniciativa de ese plan sectorial del hábitat que potencia la producción en términos económicos, que favorece el sector de la construcción, el consumo responsable y sostenible, así como el desarrollo circular en torno al sector del hábitat. Hablamos de seis ejes, doce acciones y un periodo de vigencia entre el año 2022 y 2027 y todo ello se incardina en relación con la transición ecológica, la reducción de la huella de carbono, la valorización de los recursos endógenos de nuestra comunidad autónoma, la transformación del parque de edificación, así como criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Favorece la cohesión territorial, especialmente el compromiso con el mundo rural y el reforzamiento del sector empresarial vinculado no solamente al sector de la construcción, sino a toda la cadena de valor vinculado al hábitat, la capacitación, la formación profesional, la industrialización, la innovación y también la igualdad de género, porque tenemos objetivos también de una mayor presencia de la mujer en este sector que en este momento se encuentra a día de hoy infrarrepresentada. Se ha aprobado también en el Consejo de Gobierno el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales en las próximas elecciones autonómicas y una serie de inversiones para la mejora del parque tecnológico de Boecillo por importe de 1,6 millones de euros. Asimismo, se invierte en la mejora del Instituto de Educación Secundaria Victorio Macho en la ciudad de Palencia un total de 808.000 euros en la envolvente térmica y la iluminación del mencionado instituto. Y se ha procedido a acordar los ceses a petición propia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y del viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias en la Consejería de Fomento. Ambos a petición propia. Les agradecemos los servicios prestados, especialmente en esta época tan compleja y de tantas dificultades como hemos tenido que atravesar, donde ambos han tenido un papel muy activo en relación con los aspectos vinculados a la gestión de la pandemia. Y, sin más, pues todo la palabra a la consejera de Familia para que amplíe el contenido de este Plan de Igualdad de Género en Castilla y León. Muchas gracias. Como decía el portavoz, hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el Plan de Igualdad. Es un instrumento de planificación y seguimiento de todas las actuaciones de la Administración autonómica en materia de igualdad para los próximos cuatro años, para el periodo 2022-2026. El anterior plan, la anterior planificación existente era la Agenda 2020 de Igualdad. Una vez que finaliza el periodo de la misma, se abre un proceso participativo para analizar tanto la situación económica, la situación social, la situación demográfica que existe en Castilla y León. El 51% de la población de Castilla y León son mujeres y, respecto a la tasa de actividad, es un 10% inferior que la de los hombres, especialmente en alguno de los tramos de edad. A partir de este análisis de la situación económica y de la situación social que existe en Castilla y León, se habla de un procedimiento participativo con los agentes económicos y sociales, con las entidades del tercer sector, así como distintas organizaciones, para plantear los ejes de este nuevo plan de actuaciones. Partimos de la Agenda 2020. Partimos de apostar por las fortalezas que ha demostrado esa agenda, como es un enfoque transversal de estas materias, como es un trabajo, algo que es fundamental hoy día, que es el trabajo en red, la coordinación y la colaboración entre todos los agentes implicados, tanto de la propia Administración como de la sociedad. Partimos de una sensibilización especial que ya hay en esta materia, cada vez más creciente en la sociedad. Y tenemos que incorporar nuevos retos, nuevas mejoras que surgen precisamente de ese diálogo y de esa participación. Por ejemplo, en materias como el liderazgo femenino, en materias como el propio seguimiento y la propia evaluación que tiene que tener esta planificación y también dar un protagonismo especial a la diversidad. Las características del plan, en primer lugar, es un plan dinámico, es un plan flexible, es un plan que queremos que se vaya adaptando a las nuevas situaciones que van surgiendo, que no sea un documento inamovible que se publica en el boletín, sino que, y es lo que hemos podido aprender precisamente de estos dos años de pandemia, las situaciones pueden ser muy cambiantes y cambian muy rápidamente. Y desde la Administración tenemos que ser capaces de dar respuestas a los problemas que van surgiendo en cada momento. Es un plan que pretende avanzar de una manera transversal en todas las actuaciones que se realizan desde la propia Junta de Castilla y León hacia la corresponsabilidad como eje fundamental de este plan de igualdad. Y es un plan que apuesta por la innovación, por fomentar el conocimiento científico de manera que se puedan dar soluciones a los nuevos problemas que van surgiendo. Es un plan que se irá actualizando, el presupuesto del mismo se irá actualizando anualmente en función de las distintas actuaciones que se vayan realizando. Partimos de un suelo para este año 2022 que son 124 medidas con 137 millones de euros, únicamente en este año 2022. A partir de ahí se irá incrementando esta cantidad en las sucesivas anualidades. El plan se estructura en siete áreas estratégicas, cuyo objetivo es seguir avanzando hacia esa igualdad real. Cada objetivo tiene sus retos y tiene sus actuaciones concretas. La primera de las áreas es la de política institucional y promoción de la participación. Un total de 41 medidas para implementar políticas públicas que integran la igualdad en todas las fases del desarrollo de los distintos procedimientos administrativos. Lo que hablábamos, además, esa colaboración, esa coordinación entre las distintas áreas, ese trabajo en red. La segunda de las áreas es el empleo, la promoción profesional y la corresponsabilidad, con un total de 40 medidas destinadas a la empleabilidad de las mujeres, de todas las mujeres de la comunidad, pero especialmente de aquellas mujeres más vulnerables, de manera que puedan facilitarse el acceso al empleo a través del autoempleo o bien a través de los incentivos a las empresas para contratar a estas mujeres y que tratan de buscar ese equilibrio en materia salarial y en materia laboral entre mujeres y hombres. La tercera de las actuaciones de los ejes del plan es promoción de la igualdad, sobre todo en el mundo rural. Diecinueve medidas que van destinadas a apoyar, sobre todo, a las mujeres que viven en el mundo rural, que son el motor de nuestra tierra, que son el motor de nuestros pueblos. La cuarta de las áreas de actuación es la educación, comunicación y cultura, con un total de 39 medidas que lo que buscamos o lo que se busca con este plan es desarrollar todas esas herramientas que nos permitan eliminar determinados roles, eliminar determinados estereotipos y también buscar mujeres que sirvan como referencia a otras mujeres. La quinta de las áreas es bienestar, salud y calidad de vida. Veinticuatro medidas que lo que pretenden es introducir la perspectiva de género en todas las actuaciones que se realicen dentro de esta materia. La sexta es prevención de la violencia y promoción de la convivencia en igualdad. Cuarenta medidas, sobre todo, lucha contra la violencia de género y otros tipos de violencia que pueda haber que van contra las familias, contra las mujeres, que en el fondo no ayudan a conseguir esa igualdad real de las mujeres, facilitar esa convivencia también. Y el último de los ejes es la tecnología y la sociedad del conocimiento para la igualdad de oportunidades, potenciar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, apostar por la I+, D+, I y apostar por el liderazgo, por los grandes liderazgos de las mujeres en el sector tecnológico. Como les digo, el plan que hemos aprobado hoy es un plan ambicioso, es un plan moderno, un plan flexible que se adapta a las nuevas necesidades y que muestra el compromiso en la lucha por conseguir esa igualdad de oportunidades. Pues muchas gracias, consejera. El Consejo de Gobierno, aparte de los acuerdos que ha tomado, ha analizado algunas cuestiones más. Yo quiero comentarles especialmente dos. Una de ellas es el análisis que nos ha realizado el consejero de Sanidad en relación con la evolución de la pandemia, que ahora comentará. Y, en segundo, es mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a algunos de los sectores productivos de Castilla y León que más se están viendo perjudicados en este momento por las decisiones o por las declaraciones públicas del Gobierno de España. En particular, uno de ellos es el sector cárnico. Desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector ganadero. En Castilla y León tenemos 36.000 explotaciones ganaderas, 70.000 puestos de trabajo vinculados al área ganadera y ese sector no merece declaraciones como las que ha realizado algún miembro del Gobierno de España, señalando que estamos hablando de que los productos de nuestro país que se exportan al exterior son de muy baja calidad y basado en la falta de bienestar animal. Los ganaderos son quienes más protegen, quienes más cuidan la calidad de sus productos. En Castilla y León tenemos 23 figuras de calidad reconocida nacional e internacionalmente y estamos hablando de un sector productivo donde nuestra comunidad autónoma tiene un liderazgo. El 50% de nuestra producción agrícola viene del sector ganadero frente al 30% del conjunto nacional y, por tanto, Castilla y León es una de las comunidades autónomas más perjudicadas por declaraciones de este tipo, de un Gobierno que pone en riesgo los intereses de España y que en sus declaraciones públicas, en vez de apoyar a nuestros sectores productivos y facilitar las exportaciones de nuestros productos, lo que hace es justo todo lo contrario, debilitar nuestra posición estratégica en los mercados internacionales y poner en riesgo nuestra capacidad de exportación de algunos de esos productos de más calidad. No es la primera vez que se realizan declaraciones contra el sector agrario por parte del Gobierno de España y esperemos que se tomen medidas. Creo que el presidente del Gobierno viene este fin de semana y sería una buena oportunidad o bien para que acepte la dimisión del ministro que ha hecho esas declaraciones o, en su caso, promueva su cese si no lo ha hecho ya. Y, en segundo lugar, mostramos nuestro apoyo al sector del automóvil, de la automoción, que a partir del día 1 de enero se ve perjudicado por el incremento impositivo, en este caso, del impuesto de matriculación. Es uno de los impuestos que se incrementan con motivo del cambio del año y este incremento de impuestos supone una subida del precio de venta del vehículo entre 800 y 1.000 euros y se calcula por parte de las asociaciones unas pérdidas del entorno de 100.000 unidades matriculadas como consecuencia de esta decisión. En la medida en que Castilla y León también tiene liderazgo nacional en el sector del automóvil, somos una de las comunidades más perjudicadas por el incremento impositivo sobre el sector del automóvil. Y, por tanto, desde aquí mostramos nuestra solidaridad y nuestro respaldo a estos sectores productivos y les pedimos al Gobierno de España que deje de tomar decisiones que perjudiquen a nuestra actividad productiva y que dejen de tomar decisiones que perjudiquen a Castilla y León. Y, sin más, te doy la palabra al consejero de Sanidad para que nos haga un balance de la situación de la pandemia a día de hoy. Gracias, portavoz. En primer lugar, quiero manifestarles mis mejores deseos para el año nuevo y antes de entrar en lo que es la materia que me trae aquí para darles cuenta de la situación del COVID en Valladolid, quiero aprovechar mi presencia ante ustedes, ante los medios de comunicación, para hacer un llamamiento, ya que me comentan desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación que necesitamos plaquetas. Y, por lo tanto, pedimos a los ciudadanos de Castilla y León que se acerquen a donar. Y se han montado dos colectas extraordinarias en Valladolid, los días 8 y 9 de enero, el día 8 concretamente en la Plaza de la Universidad y el día 9 en la Plaza de San Pablo. Y en todas las provincias, en los puntos habituales de donación, están a disposición para hacer frente a este llamamiento que desde aquí aprovecho para hacerles. Bien, en cuanto a la situación epidemiológica en Castilla y León, en el momento actual tiene una característica fundamental y es que está marcando, estamos marcada por la transición de la variante Delta a la variante Ómicron. Si se acuerdan, hace dos semanas hablábamos de un 20-25 por ciento, el consejero portavoz de predominancia, en la última semana estábamos alrededor del 40 por ciento y hoy ya superamos el 60 por ciento. Es decir, estamos viendo lo que está sucediendo en el resto de territorios que nos rodean y de países que nos rodean en nuestro entorno y que es que se está convirtiendo en variable, ya prácticamente es variable mayoritaria y dentro de poco será variante dominante. Los antes de infección en nuestra comunidad, pues hay que decirle que la incidencia acumulada a siete días en Castilla y León es de 2.112 casos por 100.000 habitantes, a 14 días 3.742 y tenemos una positividad general en los pedías que hacemos en nuestra comunidad de alrededor del 40 por ciento. Actualmente tenemos hospitalizados por coronavirus a 590 pacientes en hospitalización convencional en nuestros centros hospitalarios y a 123 pacientes en unidades de críticos, que es la misma cifra del día de ayer y menos que el antes de ayer. Hay que hacer una salvedad importante y es que el 80 por ciento de los pacientes ingresados en UCI menores de 50 años son pacientes no vacunados. Es decir, esto pone de manifiesto y quiero de aquí concienciar y llamar a la conciencia y a la responsabilidad de las personas que no están vacunadas, que en nuestra comunidad afortunadamente no son muchas, pero es necesario que toda la población se vacune contra el coronavirus. Este número de pacientes ingresados tanto en UCI como en planta convencional, hospitalización convencional, no se ha suspendido ninguna actividad programada habitual, ni actividad quirúrgica, ni consultas externas y podríamos decir que la actividad está siendo normal para este periodo del año que, como ustedes saben, es un periodo en el cual la plantilla hospitalaria y de atención primaria disfruta de días libres. La Junta de Castilla y León también comunicarles pusimos en marcha ayer las unidades móviles para realización de test in situ, test de antígenos en la proximidad a la población y se realizaron un total por estas unidades de 6.830 test, de los que 2.035 fueron positivos, lo que significa una positividad del 29,79%. Vamos a seguir con nuestro plan en los siguientes días en distintos lugares de la comunidad y realmente esto está, estamos empezando a ver que cumple con el objetivo que teníamos que es de evitar que las personas con síntomas acudieran a hacerse un test a nuestros dispositivos tanto de atención primaria como hospitalaria y de hecho, esta mañana ya un gerente nos ha comunicado tanto al gerente regional como a mí que en la jornada de ayer se notaron la menor afluencia de pacientes a urgencias, a los servicios de urgencias para el menor número de pacientes respiratorios. Por lo que respecta a la vacunación, pues también está siendo prioritaria en nuestras actuaciones. Comenzamos el año con el objetivo de inocular en el menor tiempo posible la tercera dosis, aquellas franjas de edad de entre 40 y 59 años. Ya llevamos administrados cuatro millones, más de cuatro millones 800.000 dosis con más de dos millones de personas con la pauta completa, lo que supone un 92,7% de la población mayor de 12 años y decirles que en la jornada de ayer se han inoculado 21.553 dosis en toda la comunidad. Continuamos con, digo que tenemos tasas de vacunación muy altas, en tercera dosis en mayores de 90 años es el 97%, de 80 a 89 el 91%, de 70 a 79 el 92,4% y de 60 a 69 el 83,4% que tendremos que seguir pero tenemos que seguir aumentando, por supuesto. La respuesta de los menores de 12 años también está siendo buena, ya tenemos un 35,8%, nos llegaron vacunas el pasado día 3, un total de 30.000 dosis de vacuna pediátrica, pero todavía no nos llega con las 55.000 dosis que se mandaron a mitad de diciembre y las 30.000 dosis que nos han llegado el día 3, todavía no nos llega para los alrededor de 138.000 niños entre 6 y 12 años en Castilla y León. Están previstos que nos lleguen nuevas entregas de vacunas pediátricas en los dos siguientes lunes, el día 10 y el día 17 y con la entrega del día 17 habremos completado totalmente la primera dosis en toda esta franja de población. Comentarles que también ayer comenzaron a trabajar junto con nuestros equipos de vacunación, los equipos militares, las unidades militares de vacunación, salvo en el Bierzo, que lo harán en el día de hoy, han empezado hoy, y en las áreas de Valladolid, Oeste y Zamora, que lo harán el próximo lunes. Todo ello depende de la disponibilidad del personal con el que cuenta el Ministerio de Defensa, que hay que tener en cuenta que también enferman y tienen incidencias. Cada unidad que aporta al Ministerio está formada por un conductor, un soldado y un enfermero o enfermera. Dichos equipos, como digo, vienen a complementar y reforzar las actividades de vacunación que estamos realizando en cada una de nuestras áreas de salud. En principio, hemos decidido, junto con ellos, trabajar integrados con los equipos habituales de vacunación. Iremos viendo cuáles son las necesidades más concretas en cada una de las áreas de salud por si decidimos utilizarles en otro cometido, o sea, en el cometido de vacunación pero en otros puntos. Y ya, para terminar, comentarles que tuvimos ayer Consejo Interterritorial de Sanidad junto a Sectorial de Educación y Universidades. Castilla y León defendió, por supuesto, las medidas que ya viene realizando desde el inicio de este curso escolar. Defendió el inicio del curso nuevamente el día a día de enero con presencialidad y nosotros por el momento en cuanto a lo que respecta a cuarentenas y aislamientos en los centros educativos nos seguimos con la actual guía en vigor y es que las cuarentenas y aislamientos para los contactos de un paciente positivo en las aulas van a ser exactamente similares a los del resto de la población en general. Siete días cuando el contacto es un paciente no vacunado, una persona no vacunada y los que tengan la pauta completa no deben hacer la cuarentena, es decir, exactamente igual que el resto de la población. No obstante, la ponencia de alertas está en situación de valoración para pasarlo a la Comisión de Salud Pública y verdaderamente veremos a ver cuál es la postura que se adopta a nivel nacional en la Comisión Nacional de Salud Pública. Por lo tanto, nosotros mantenemos que Castilla y León como Castilla y León que las intervenciones sean las mismas con los mismos criterios en las aulas que con la población en general. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Una pregunta para el consejero. Quería preguntarle por el número de bajas laborales de sanitarios por COVID en Castilla y León. Si nos puede desglosar cuántos médicos, enfermeras, auxiliares y celadores se encuentran en esta situación y qué medidas han puesto en marcha para paliarlo. Por otra parte, también quería preguntarle al consejero por las unidades móviles puestas en marcha desde ayer. Han recibido críticas por parte del exvicepresidente Francisco Igea. Ha dicho que duda de la eficacia de los test en función de los resultados positivos distintos que ha habido en diferentes lugares. Y también el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid ha criticado esa realización masiva de test porque considera que el personal de las empresas adjudicatarias no está cualificado para llevarlas a cabo. Y por último, al portavoz de la Junta en Twitter, Alberto Garzón ha dicho hoy que en realidad lo que dijo en una entrevista fue alabar la ganadería extensiva o elogiar la ganadería extensiva de Castilla y León. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, en cuanto al tema de las bajas, comentar que ha habido un incremento en las últimas semanas, si recuerdan, hablábamos de mil profesionales en seguimiento por COVID y actualmente tenemos 1.495. En cuanto a médicos, tenemos en seguimiento un total de 269 médicos, 501 enfermeras, vamos a ver, otro personal, otro personal, celadores 77 y otro personal sanitario 16. Estos son los datos que tengo yo aquí ahora. En cuanto a las críticas a las unidades, mire, yo respeto absolutamente la opinión de todo el mundo, pero realmente creo que las colas que, como dice usted, ha habido ayer, dan idea de lo importante que es para la población este tipo de pruebas y es la aceptación que están teniendo y realmente, bueno, cualquier persona sabe que la situación epidemiológica no es igual en toda la comunidad y por lo tanto los resultados no tienen por qué ser igual y además también, como ustedes bien saben, se ha hecho el llamamiento a estas personas a las que tienen síntomas, pero evidentemente no nos cabe ninguna duda que habrá personas que no tengan síntomas y por lo tanto evidentemente disminuyan en el porcentaje de positividad, saben ustedes que los test de antígenos son pruebas que son enormemente específicas cuando hay síntomas y bajan esa especificidad cuando no hay síntomas, por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos, nuestro objetivo era quitar de la atención primaria pacientes que se pueden hacer en otro tipo de dispositivos como pueden ser estos y además creo que el que nos diga algún gerente ya esta mañana que ha notado disminución de consultas por tema respiratorio en los servicios de urgencias pues oiga realmente está cumpliendo con el objetivo que teníamos. En cuanto al tema del colegio de enfermería pues bien, efectivamente nos hemos hecho eco del llamamiento y ayer concretamente tanto el gerente regional como yo estuvimos hablando con diferentes colegios de enfermería de cada una de las provincias y con el representante regional de la organización colegial de enfermería y yo personalmente también y el gerente regional estuvimos hablando con los gerentes de las empresas concesionarias de estas unidades y les hemos indicado que abran la contratación por supuesto a toda aquella enfermera que quiera personal de enfermería enfermera o enfermero que quiera que quiera contratar y así lo van a hacer y lo están haciendo. Y respecto a la cuestión que usted me plantea no es la primera vez que el ministro Garzón y otros miembros del gobierno de Pedro Sánchez se acuerdan de la agricultura y de la ganadería de Castilla y León y generalmente para mal. Se acordaron en su momento del sector de la remolacha y se han acordado del sector de la ganadería rompiendo el equilibrio que existía entre la ganadería y el lobo y ahora planteando que la carne pues no es de calidad y se basa en el maltrato animal. Este mismo ministro hizo algunas declaraciones no hace mucho llamando a disminuir el consumo de carne y causó cierta alarma en el sector de la ganadería. Por tanto que en un medio internacional en este caso en el Reino Unido se lance el mensaje de que la carne producida en España no es una carne de calidad pone en riesgo nuestras exportaciones y nuestra actividad productiva en el mercado internacional y nuestra opinión como gobierno autonómico es la misma que la que han manifestado públicamente las organizaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma que también han pedido la renuncia del ministro y si esa renuncia no se produce que el presidente del gobierno proceda a su cese. Por insistir un poco en las unidades móviles consejero ahora mismo el personal está siendo no cualificado el que está haciendo las pruebas personal sanitario personal relacionado al mundo de la sanidad pero no hay enfermeras y no hay enfermeras porque precisamente mire usted la enfermería es una es una profesión sanitaria de enorme cualificación que en este momento además toda la que hay enfermera disponible por supuesto ha visto usted el número de bajas que tenemos en en hemos hablado de 503 enfermeras pues son son indispensables tanto en los centros de salud como en los hospitales y como en nuestras UCIs no obstante si existe alguna enfermera que quiere ser contratada por estas empresas que acepta nosotros no tenemos pero vamos se están realizando se están realizando pruebas por personal perfectamente entrenado y perfectamente y de hecho ya ve usted los resultados que hemos tenido ayer pero no dejo de reconocer que si hay enfermeras que quieren trabajar en esto por supuesto estamos abiertos y así la van a contratar las empresas Mencionaba el consejero que a estas pruebas se están presentando muchas personas asintomáticas y que eso al final hace que la positividad sea menor todas esas personas que no tienen síntomas y se presentan a todas se las hace la prueba sí o sí y por otro lado quería saber también por qué hay criterios diferentes en función del lugar porque en algunas unidades móviles se pide solo gente con síntomas en otros sitios gente con síntomas y también contactos estrechos de personas que hayan dado positivo ¿por qué estos distintos No he dicho que haya habido muchas personas que sean asintomáticas? Digo que hay personas seguro que la variabilidad de los datos aparte de la variabilidad por la situación epidemiológica diferente en diversos puntos de Castilla y León que como usted bien sabe es muy amplia y prácticamente tiene un tamaño que puede tener un país no hay zonas que las zonas no son todas iguales evidentemente no me cabe duda que habrá personas que de modo que sean asintomáticas porque realmente la valoración de si una persona tiene síntomas como dolor de cabeza dolor de garganta o dolores articulares como comprenderá usted es difícil de hacer en ese momento y luego me comentaba no sé la última cosa que me ha comentado usted le preguntaba si a todos también esos asintomáticos se les hace sí o sí la prueba cuando se presentan y también la diferencia entre los criterios de unos sitios y otros es que vamos a ver el llamamiento que se ha hecho desde la Junta de Castilla y León es para que acudan personas con síntomas evidentemente si a mí me dice una persona que le duele la garganta no tengo por qué desconfiar de que esa persona le duele la garganta y luego me decía me decía usted que claro que hay hay diferencias en el llamamiento pues sí he de reconocer que en alguna provincia la información no ha fluido totalmente y ha habido alguna diferencia el llamamiento que se hace concretamente es para personas que tengan sintomatología compatible con el COVID-19 Sí, consejero respecto a las enfermeras también había una queja de SACSE porque las han trasladado y han cerrado dicen unidades como de maternidad sobre todo en Valladolid no sé si nos puede explicar lo que ha pasado La primera pregunta que se me ha hecho vuelvo a lo mismo es decir no se ha cerrado nada así que ha habido una reorganización hemos hablado de que hay 501 profesionales actualmente de enfermería enfermeras y enfermeros en situación de seguimiento de baja por COVID y eso obliga a tener que reorganizar la asistencia es decir concentrar el personal porque claro ojalá hubiera enfermeras suficientes en bolsa de trabajo para que pudiéramos llamarlas entonces hay que reorganizar para seguir manteniendo la asistencia y optimizar el funcionamiento de aquellas áreas de trabajo para que realmente con las enfermeras disponibles poder dar asistencia no se está cerrando absolutamente nada ni se va a quitar ninguna prestación lo que estamos haciendo es una de las hablamos la semana pasada de que estábamos exigiendo a nuestros gerentes pidiéndoles un plan de contingencia y esta reorganización entra dentro de las contingencias que hay que hacer para poder seguir manteniendo la asistencia en una situación en la cual pues ya ve usted el número de contagios de nuestros trabajadores pues sigue ha aumentado con respecto a la semana anterior ¿los hospitales ya han tenido que extender las UCIs o bueno ¿cómo es la presión en este momento? vamos a ver en este momento ya le digo que la situación en las UCIs es exactamente igual ayer y ligeramente inferior antes de ayer también se les ha dado durante estos últimos días hemos estado hablando con ellos para que en aquellas circunstancias en cada hospital es totalmente diferente tanto estructuralmente como en cuanto a personal se disponga de aquellos espacios y de aquellas extensiones para dar asistencia sanitaria a los pacientes de UCI que se requieran Sí, buenos días quería preguntar con las UCIs y la situación hospitalaria creciendo progresivamente en estos últimos días no sé si se maneja algún dato concreto y específico de ocupación en las UCIs y de ocupación hospitalaria para que el gobierno autonómico tome nuevas medidas y en ese caso en qué línea irían esas medidas luego por otro lado le quería preguntar al portavoz bueno ya se ahondando un poco en estas declaraciones del ministro y de las matizaciones que ha ido realizando en las últimas horas no sé si cree que son suficientes o si cree que empeoran aún más el mensaje desde el punto de vista de la Junta que se ha lanzado por parte del ministro en el exterior y luego por último en Palencio usted el lunes dijo que la idea del gobierno es mantener en caso de ganar las elecciones o formación el contenido de las leyes que dio tiempo que no dio tiempo a aprobar en las cortes en este periodo legislativo por ejemplo la nueva ley de violencia de género la ley LGTBI plus le quería preguntar en ese sentido y en un escenario post electoral si marcan como línea roja que se respete el contenido de estas dos leyes para cualquier pacto de gobierno muchas gracias en cuanto en cuanto al tema del dato como ya expresé la semana anterior no hay una cifra mágica una cifra llave a partir de la cual se deciden hacer unas cosas a otras sino como dije la semana anterior y no yo me reafirmo es la tendencia a la que lleva la evolución de los datos de hospitalización en cuanto a medidas que se pueden tomar por ejemplo vamos a seguir insistiendo de modo muy intenso en la vacunación vamos a seguir insistiendo de modo muy intenso en hacer cuanto mayor número de test podamos para disminuir y evitar la propagación de las cadenas de transmisión y más en una situación de transmisión comunitaria como la que tenemos en este momento vamos a insistir y seguimos insistiendo en las medidas en la comunicación de las medidas de higiene y de separación en cada uno de los locales y de los sitios en Castilla y León y en cuanto a lo que usted me está preguntando en medio de referencia si se va a tomar alguna medida de restricción pues mire usted las medidas de restricción hay que valorarlas muy bien en el momento actual el momento actual de la pandemia está condicionado por dos cosas fundamentales por la variante Omicron que se comporta como se comporta con una altísima transmisibilidad y con parece menor daño menor morbilidad que otras variantes anteriores también está condicionada en este momento por el altísimo grado de vacunación completa que tiene nuestra población y estamos observando como comunidades autónomas que tienen niveles de restricción importantes tienen velocidades de contagio de aumento de contagios superiores a Castilla y León incluso datos de hospitalización de crecimiento de la hospitalización también superiores por lo tanto comprenderá usted y me permitirá que seamos muy reflexivos a la hora del momento que haya que tomar qué medidas hay que tomar pero vamos por el momento no vamos a tomar ninguna otra medida de este aspecto y sobre las dos cuestiones que me plantea lo primero es que las declaraciones que hizo recientemente empeoran la que había hecho hace algunos meses porque hace algunos meses el ministro Garzón pidió a los ciudadanos de España que redujeran su consumo de carne o dejaran de consumir carne porque aducía que había un impacto del sector ganadero sobre el cambio climático en estas declaraciones últimas lo empeoran en el sentido de que lo que pide ya no es a los consumidores de España sino a los de fuera de España que dejen de consumir la carne producida en España ya no por su impacto sobre el cambio climático sino porque es una carne de muy baja calidad y que es una carne basada en el maltrato animal y por tanto claro que perjudica aquellas declaraciones que ya de por sí fueron desafortunadas esto la concatenación de declaraciones es decir con respecto a las que hizo en The Guardian las que he ido realizando tanto ayer como esta mañana si eso lo consideran suficiente esas matizaciones que ha hecho a sus propias declaraciones en The Guardian o si empeora la situación gracias claro es que hay unas declaraciones que aparecen en The Guardian y que ahora él quiera matizar algo y si esa matización no aparece en The Guardian pues no sé si los consumidores británicos se van a enterar o se quedan con la primera idea de que la carne producida en España es una carne de baja calidad yo desde aquí quiero manifestar lo contrario que la carne producida en Castile es una carne de muy buena calidad que tenemos 23 figuras de calidad reconocidas en el ámbito nacional e internacional y lo que esperáramos del gobierno de España es que defendiera los productos fabricados en España para que se pudieran exportar fuera de España no todo lo contrario que fuera de España hable mal de los productos hechos en nuestro país dificultando nuestras exportaciones nos está cuotando mucho entrar con un nombre en los mercados internacionales para que el gobierno lo que esté haciendo es justo todo lo contrario desprestigiar y perjudicar ese nombre hizo una declaración hace unos meses ha hecho ahora otras declaraciones que empeora más todavía si cabe lo que había y además sobre un sector que lo está pasando mal en este momento porque un sector el agrícola que está viendo cómo ha aumentado de forma muy importante los inputs tanto de los productos energéticos como de los combustibles como de los fertilizantes o en el caso del sector ganadero donde están viendo un incremento de esos inputs en el tema sobre todo de los piensos es un perjuicio muy claro y la segunda cuestión es que nosotros nos reafirmamos en los contenidos de los proyectos de leyes que fueron aprobados por la Junta de Castilla y León nuestra idea es si hay una mayoría de los ciudadanos que respaldan la acción de gobierno del Partido Popular esos proyectos de leyes se puedan seguir presentando en la próxima legislatura las Cortes de Castilla y León y nosotros nos presentamos el Partido Popular si me refiere usted en la pregunta al Partido Popular de las elecciones con el ánimo de garantizar la estabilidad y de obtener una mayoría suficiente que nos permita desarrollar nuestro programa de gobierno y por tanto esa es nuestra función hoy no estamos en la tarea de contemplar pactos estamos en la idea de alcanzar una estabilidad parlamentaria y de poder desarrollar un programa electoral con el que nos presentamos ante el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma Vista la evolución de los contagios de estos días esa incidencia de la que nos hablaba antes ¿Cuándo espera la Junta que se llegue al pico de esta sexta ola? Y también quería saber cuál es la relación ahora mismo de la Consejería de Sanidad con el Comité de Expertos porque parece que en los últimos días se ha conocido que hay malestar en ese comité y quería saber también cuándo hay prevista una reunión de nuevo de ese comité con la Junta Gracias Bueno, pues en cuanto al pico pues esperamos como está esperando toda España con alguna diferencia sincrónica que se dé en las próximas semanas todavía seguimos creciendo en contagios todavía tenemos que esperar a ver qué nueva sorpresa nos puede permitir Omicron en cuanto a la llegada al pico por lo tanto no le puedo concretar más porque sí que esperamos que sean las próximas semanas en cuanto al tema de la relación con el Comité de Expertos pues mire usted yo le voy a decir que el Comité de Expertos es un comité es un órgano asesor del gobierno y como tal pues estamos hay varios tipos de medidas unas que se han propugnado y se hacen con el amplio consenso de todo el comité que el gobierno pues las está intentando llevar a efecto de la mejor manera posible y otras pues que tienen cierto nivel no tienen un amplio consenso y que además como ya les he dicho antes nos estamos permitiendo analizarlas con mucha con mucha con un modo muy concienzudo a la vista de lo que está sucediendo en otros territorios por lo tanto nuestra relación con el comité evidentemente sigue siendo buena y nuestra relación y nosotros vamos a seguir convocando al comité siempre que creamos que es necesario para tomar algunas decisiones Sí, buenos días dos preguntas una para el consejero de Sanidad y otra para la consejera de Familia en primer lugar hemos conocido en las últimas semanas el caso de dos mujeres que han tenido un bebé en el clínico y que no lo han podido inscribir en el registro en el propio hospital porque al parecer faltaba un papel específico para este tipo de supuestos no sé si a raíz de este caso concreto desde la consejería de Sanidad se plantea que ese papel ya exista de forma habitual en todos los hospitales de la comunidad y en segundo lugar para la consejera sobre este plan de igualdad no sé si teme ya más allá de posibles pactos electorales que comentaba el portavoz hace un momento si ante ese posible auge de Vox en nuestras cortes que les otorgan las encuestas teme que ya no por pacto sino por tema de llave para conseguir ciertas cosas ese auge de Vox pueda perjudicar o pueda tener una mala incidencia sobre este plan y sobre todo lo conseguido hasta ahora por la consejería dado que en múltiples ocasiones les hemos escuchado decir que para ellos no existe tal cosa como la violencia de género muchas gracias pues en cuanto al tema que me comenta usted del registro del recién nacido pues evidentemente ha habido un fallo administrativo que por supuesto nos va nos obliga a revisar absolutamente todo el circuito y poner aquellos documentos que sean necesarios me consta que el gerente del centro ha pedido disculpas pero es que en este momento el consejero y ante ustedes piden disculpas personalmente a esa familia por por supuesto el fallo administrativo que hemos tenido no tengo ningún empacho y cuando las cosas fallamos pues como puede ser en esto pues pedimos disculpas Sí respecto al plan de igualdad que hemos aprobado hoy es un plan que entra en vigor desde su publicación en el boletín que se realiza estos días y lo que pone encima de la mesa es nuestro compromiso real en la lucha por la igualdad por la igualdad entre hombres y mujeres por eliminar esa brecha salarial que puede existir por avanzar hacia la corresponsabilidad avanzar hacia la igualdad real y por supuesto nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género como no puede ser de otra manera usted me habla de pactos del día después de que si pueden verse afectadas medidas lo decía antes el portavoz en este caso nosotros como partido popular lo que aspiramos es a tener esa mayoría que nos permita seguir desarrollando nuestras políticas seguir desarrollando nuestras propuestas seguir apostando por la igualdad como lo estamos haciendo hoy aprobando en el primer consejo de gobierno de este año un plan de igualdad de oportunidades para los años 2022 hasta 2025 124 medidas 137 millones que se van a destinar de manera efectiva este año a ese objetivo que es conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres no toca ahora hablar de pactos hablar de de futuribles que puede pasar como le digo el futurible nuestro nuestro objetivo es alcanzar esa confianza necesaria para poder desarrollar todas las medidas que estamos planteando si nos podría aclarar el consejero porque es que los datos que hemos tomado a lo mejor no los hemos tomado bien del personal sanitario que está de baja por COVID nos da 863 pero creo que en principio dijo 1495 si si por supuesto es que no les he leído todas las categorías profesionales usted los ha recogido bien seguro y los ha sumado bien seguro de todas maneras esto está todo está todos los datos en el portal de la Junta pero vamos yo me he referido exclusivamente a tres o cuatro categorías profesionales pero es que tenemos muchas más personal sanitario 16 por eso perdón hablo de otro personal sanitario 16 en total es lo que me consta aquí pero vamos que dispone para usted ha tomado bien los datos seguro y yo es lo que he leído aquí el dato que dispongo que está colgado en el portal de la Junta y al final me suman a mí 1495 otra cosa que quería preguntar las medidas sobre las que le cuestioné antes cuáles tenía previstas la Junta aplicar para paliar esta situación de bajas por la COVID y si nos puede concretar un poco de qué ámbito sanitario proceden las personas que están haciendo los test en las unidades móviles muchas gracias son técnicos son técnicos sanitarios y de qué ámbitos vienen de qué medidas estamos tomando pues mire usted por ejemplo estamos tomando medidas de reorganización para optimizar la plantilla en aquellas zonas que son más necesarias y que tienen más eficacia estamos pues oiga aumentando alguna jornada laboral y siempre intentamos y es el espíritu que les dije hace una semana la semana anterior con este tema intentar respetar en lo posible los descansos y las vacaciones del personal ya que se trata de una un personal que lleva dos años padeciendo una importante carga asistencial y queremos que siempre salvo que sea absolutamente imprescindible siga disfrutando de ese descanso realmente las circunstancias de cada hospital por eso no les puedo hablar de yo con una serie de medidas generales porque cada hospital tiene una configuración estructural diferente en cuanto al número de plantas o número de unidades y sobre todo una situación de personal también diferente el problema como les digo es que por desgracia no tenemos capacidad de contratación porque no hay personal sobre todo de médico y de enfermera en bolsa disponible para contratar y bueno me gustaría darles un dato exactamente de cómo estamos en este momento en cuanto a contratación para que se den cuenta de lo que nos lleva esta situación en cuanto al personal que creo que me gustaría decirle porque realmente la cantidad de personal aquí lo tengo fíjese en cuanto a contratos por incapacidad temporal asociada a COVID tenemos 93 médicos que hemos podido contratar 466 enfermeros que como ven ustedes son menos que los enfermeros que están en situación de baja por lo tanto a pesar de que el esfuerzo de contratación es muy importante pues mire usted hemos podido contratar a 1832 personas profesionales en cuanto para contratos de incapacidad temporal asociada al COVID en diferentes categorías y claro ya estamos hablando de que tenemos 1.495 es decir que el esfuerzo que se está realizando es muy importante pero pues hay categorías profesionales en los que no hay más bolsa de trabajo por lo cual no nos queda más remedio que reorganizar la asistencia como primera medida antes de quitar los descansos y vacaciones al personal muy bien pues si no hay más preguntas en la sala damos paso ahora a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia comenzamos con Sergio García de Soria Noticias adelante Sergio hola muy buenas y en primer lugar feliz año a todos le quería preguntar al consejero ha dicho que otras comunidades que tienen restricciones siguen teniendo datos de contagio más altos que Castilla y León de otras olas sabemos que aún así estas restricciones tardan varias semanas un par de semanas o tres en tomar en notarse en los datos entonces no sé si de aquí a una semana se ve que otras comunidades bajan los datos de incidencia con restricciones si Castilla y León podría cambiar o no su criterio luego por otro lado al portavoz le quería preguntar hoy que han aprobado lo de las mesas electorales cómo se plantea que sean estas elecciones en cuanto al tema COVID porque hemos visto por ejemplo en Cataluña horarios especiales para que pudieran votar personas contagiadas desinfecciones que se han visto que no son excesivamente eficaces pero bueno no sé si la Junta está trabajando en un protocolo especial para las elecciones y ya por último al consejero de Sanidad sí que me gustaría preguntarle dos datos concretos uno es cuántas personas se han trasladado de una UCI a otra en los hospitales de Castilla y León porque nos dijeron que en Soria la semana pasada había tres no sé si ese dato nos lo puede decir cuántas personas y a qué provincias y luego sobre estos refuerzos para hacer antígenos no sé el coste que están teniendo porque aquí en Soria los están realizando dos personas al lado de donde se realizaban antes en el mismo edificio no niego que sea eficaz pero no sé se coste beneficio cuánto cuánto nos está costando los ciudadanos de Castilla y León estos tres gracias bueno en cuanto me ha hecho usted varias preguntas la primera en cuanto si las medidas si podíamos cambiar si la situación bien yo verdaderamente quiero esperar vamos a esperar a ver qué sucede también con la con la evolución de los contagios en Castilla y León estamos asumiendo que en otras comunidades van a bajar y tendremos que ver si nosotros también bajamos o no y de luego le digo una cosa este gobierno no es dogmático es decir no tenemos dogmas nosotros analizamos la situación y si no le vamos a tomar ninguna medida que debamos de tomar siempre y cuando lo que sí que intentamos es que las medidas sean medidas eficaces en cuanto al tema de las UCI discúlpeme pero no dispongo en este momento del dato pero podemos cuáles son los sí que hay hay UCI que han recibido pacientes de otras provincias yo tengo constancia de algunas pero por no dar el dato completo pues se le pasaremos y en cuanto al coste beneficio pues fíjese usted si resulta que que estamos haciendo pruebas que se están quitando de la atención primaria y hacer esas pruebas para que precisamente se pueda atender a pacientes y no a realización de pruebas y nos están diciendo ya algún gerente además muy próximo a usted que se ha notado la disminución en el número de personas que acuden a urgencias con infección respiratoria pues el coste beneficio desde mi punto de vista es importante y sobre la cuestión que usted plantea pues lógicamente durante el proceso se aplicarán los protocolos propios del COVID y la normativa que esté vigente en ese momento y la que esté vigente naturalmente dependerá también de la situación de incidencia y de las circunstancias que las autoridades sanitarias puedan llegar a recomendar Damos paso ahora a Manuel Herrera de la opinión de Zamora Sí, buenos días yo le quería hacer varias preguntas al consejero de Sanidad la primera en relación con una investigación que ha hecho el procurador del Común por la falta de cobertura de plazas de médico y el cierre de consultorios en Sayago precisamente también en Sayago monumenta se queja de que ha perdido después de acabar de conseguirla la consulta mensual que tenía ya este viernes no la va a tener un poco cuáles son las razones porque además dicen que solo tienen tres médicos de área en estos momentos por otro lado insistiendo un poco en el tema de los test en Zamora ayer hubo esperas de más de cuatro horas por parte de algunas personas se corrigió la información para que solo fueran digamos personas con síntomas a practicarse la prueba pero aún así estamos hablando de que hay colas de más de hora y media a la intemperie y un día en el que está lloviendo no sé si a la Junta le parece lo más adecuado para personas que tienen síntomas de COVID muchas gracias en cuanto a la falta de cobertura de plazas desde luego hay un problema importante de falta de profesionales en atención primaria realmente en este momento hay más de 300 plazas en la comunidad que no están cubiertas porque no hay médicos que vayan yo nosotros nos estamos empeñados en que verdaderamente se siga asistiendo en los consultorios locales y por supuesto vamos a seguir con ese empeño quien es verdad que estamos en una situación de COVID en la cual tenemos plantilla enferma y estamos en una situación además de periodo vacacional que también influye y más en una situación en la cual no hay como le digo profesionales disponibles para poder ser contratados de luego el empeño sigue siendo en mantener la asistencia sanitaria en los consultorios locales y en cuanto al tema de las colas pues fíjese usted claro evidentemente la demanda es importante por parte de la población evidentemente preferiríamos que no hay colas hemos tomado alguna medida ayer fue el primer día que empezamos con estos test y hemos tomado medidas organizativas para trabajar en mejorarlo pero y que si me parece la mejor condición pues hombre no evidentemente yo preferiría que no hubiera colas pero realmente las hay porque realmente estamos en una situación pues que la demanda de este tipo de pruebas es muy importante debido a la alta transmisibilidad del virus por lo tanto mire pues yo creo que estamos poniendo medidas adecuadas con nuestro objetivo fundamental sacar todo lo posible de la atención primaria Por Ileón está hoy César Fernández adelante César Hola buenos días yo quería incidir en esta última reflexión sobre las las colas a la hora de hacerse test de antígenos en esas unidades móviles porque también en la provincia de León ha habido quejas similares en el sentido de largas esperas de hasta tres horas y media para hacerse una prueba y quería saber si es posible pues tomar alguna medida para poder notizar eso si es posible contactar con administraciones locales y habilitar algún espacio o alguna fórmula para que eso no 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 perjudique la salud de la gente que está esperando tanto tiempo si es posible y si está en contacto con administraciones locales o con gerentes territoriales para dar una solución a estas quejas que hay por parte de los ciudadanos gracias pues evidentemente le he contestado a su compañera anterior y le voy a contestar evidentemente estamos trabajando por mejorar esa accesibilidad a las pruebas y hablaremos y hablamos tanto con las gerencias si hay disponibilidad de algún local donde sea más fácil o incluso con los ayuntamientos para que nos lo puedan prestar por supuesto que lo estamos haciendo porque nuestro objetivo no es que la gente sufra las colas nuestro objetivo es darles el servicio y darles el servicio de la mejor manera posible con lo cual me va a permitir que lo pusimos en marcha ayer y que podamos tomar las medidas correctoras para mejorar esta situación cerramos este turno de preguntas por videoconferencia con Ángel Benito de la Gaceta de Salamanca hola buenos días yo quería preguntar porque una de las situaciones que bloquea bastante los centros de salud está siendo la tramitación de las bajas laborales algunas comunidades lo están haciendo de forma telemática yo no sé si se habría planteado desde la Junta de Castilla y León tomar algún tipo de medida para buscar una solución a este bloqueo que supone una parte burocrática que lleva mucho tiempo a los médicos y por otro lado si se han dado para que conozca bien la población qué instrucciones tienen para rastrear a los contactos si solo se está rastreando los contactos leves los hospitalarios aquí se está rastreando muchas gracias evidentemente tiene usted razón el tema de las bajas nos preocupa y estamos trabajando en agilizar lo antes posible que pueda tramitarse la baja a través de SACIL Conecta vamos a intentarlo poner lo antes posible y en ello estamos trabajando nos preocupa y entiendo que a usted también le preocupe porque es una manera también de descargar de actividad burocrática a nuestros profesionales de atención primaria en cuanto a las instrucciones de rastreo mire el rastreo en este momento rastreo sigue seguimos haciendo rastreo lo que pasa es que el rastreo en una situación de transmisión comunitaria tan alta como es esta es mucho menos efectivo y por lo tanto pedimos hemos pedido a la población cosa que hace unas semanas fue polémica pero ahora ya parece que es menos polémica que pueda colaborar con el rastreo para acortar los plazos de aislamiento de las personas porque lo que interesa realmente es cortar las cadenas de transmisión y claro el nivel del rastreo oficial para entendernos el nivel del rastreo pues no es lo mismo con una situación epidemiológica más baja que en el momento actual por lo tanto evidentemente por eso hicimos ese llamamiento y por eso lo seguimos haciendo es decir preferimos que la gente se hable con sus contactos para que pueda en el caso de que no esté vacunado o en el caso de que avisarles de lo que tienen para disminuir el contacto con las personas y producir aislamiento en aquellos casos que está indicado o cuarentena en aquellos casos que también está indicado Muy bien pues si no hay más preguntas en la sala terminamos aquí esta ronda de prensa gracias muchas gracias 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 gracias